eliminar contenidos y estereotipos nocivos para las personas en particular, pero también para ir generando este cambio en las percepciones que necesitamos hacer a nivel sociedad. Entonces hoy tenemos un webinar con un contenido que hemos trabajado desde el grupo de trabajo de educación de la Alianza Sin Estereotipos en Argentina. El eje que nos convoca es eliminar los estereotipos que hay en las publicidades y en las comunicaciones en relación a las discapacidades. Así que vamos a contar con Victoria Recico de Getty Images. Ella nos va a hablar de la representación de la discapacidad, sobre todo de la representación visual. Luego vamos a contar con la exposición de María Belén Giadas de BML, donde va a abordar las campañas inclusivas y cómo están trabajando en ese sentido. Y hacia el final del taller vamos a contar con la presentación de Gustavo Beláustegui, que es de Diageo, nos va a contar el caso de Diageo y cómo están trabajando específicamente con las discapacidades en la publicidad. Así que yo dejo de compartir la pantalla para iniciar formalmente este taller y contarles también que pueden seguir el taller por LinkedIn en vivo. Ahí seguramente en el chat ya dejaron el link para que se puedan unir y que durante todo el taller pueden ir dejando preguntas y consultas que vamos a ir mirando así hacia el final tenemos un momento de intercambio. Así que bienvenidos, bienvenidas y Victoria te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por convocarme a hablar hoy. Espero que se vea bien mi pantalla. Mi nombre es Victoria Recico y soy especialista senior de contenido en Getty Images y iStalk. Y hoy mi rol es hablarles un poco sobre el impacto del contenido visual en los medios, en la publicidad y entender cómo las personas en América Latina perciben la discapacidad y también por lo tanto qué deben considerar las marcas y las empresas para poder fomentar una representación más auténtica de esta comunidad. Entonces, bueno, para empezar un poco quería empezar hablando de la representación visual de las discapacidades. Sí me gustaría tomar como punto de partida lo que fue la cobertura de un evento global en torno a la discapacidad. Como muchos deben saber, hace unos meses fueron los Juegos Olímpicos. Entonces el equipo de Getty Images estuvo en París para capturarlos, pero también, obviamente, estuvieron ahí para capturar los Juegos Paralímpicos de París 2024. Entonces, estos Juegos siempre son un momento muy importante para hacernos acordar del impacto positivo que la visibilidad de los atletas con discapacidades tienen en nuestras sociedades. Pero es cierto que hay muchos más factores para analizar sobre cómo estos atletas son representados, y no solo en los Juegos, sino durante todo el año. Entonces, en primer lugar, sí quería mencionar que a través de nuestra plataforma de investigación, que se llama Visual GPS, básicamente analizamos tendencias, capturamos los sentimientos de los consumidores alrededor del mundo, entre los cuales se incluye América Latina, y en este caso podemos saber que el 72% de los consumidores en Argentina, por ejemplo, cree que estos atletas merecen la misma cobertura mediática que sus contrapartes sin discapacidades. Y esto claramente destaca una demanda por una representación más equitativa. Y ya pasando un poco más hacia lo que fue la cobertura de los Juegos, pero también quería hacer un poco hincapié en lo que es las redes sociales y en especial TikTok, porque jugó un papel crucial de cómo se contaron todas estas historias de los Juegos. Entonces, en primer lugar, sí quería comentarles que la cuenta de Paralympics, por ejemplo, que era completamente nueva en TikTok, contó con más de 4.7 millones de seguidores y todo el contenido superó las 125 millones de vistas, perdón, 6 millones de interacciones y también alcanzó una audiencia global de alrededor de 120 millones de personas. Entonces, creo que, bueno, en primer lugar, obviamente, esto destaca el poder de las redes sociales. También me parece clave destacar que claramente muestra también el poder del contenido de video en particular para atraer audiencias globales, pero también destaca cómo es muy posible y está al alcance de la mano poder captar tanto a los fans del deporte en sí, pero también a nuevos espectadores mediante contenido que presenta a los atletas de una manera real y auténtica. Y este es un modelo crucial para poder moldear las actitudes públicas hacia la inclusión y la accesibilidad. Pero es cierto que no podemos dejar de lado que si bien el deporte paralímpico históricamente fue y es y seguirá siendo un medio muy importante para darle visibilidad a la comunidad que vive con alguna discapacidad. Por mucho tiempo, también la manera de contar las historias de los atletas fue una fuente de críticas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es esto? La realidad es que durante muchos años, las historias de los atletas paralímpicos, específicamente, en ellas los atletas siempre estaban siendo tratados como superhéroes o retratados como inspiración, pero desde un lugar que empezaba a sonar y parecer condescendiente. Este fenómeno, algunos expertos lo llamaron como inspiration porn, que básicamente es un término que refleja cómo las personas con discapacidad en general son presentadas de forma ya exageradamente inspiradora solo por el hecho de existir o participar o vivir su vida, básicamente, en vez de resaltarlos tal vez por sus capacidades deportivas, su disciplina, el esfuerzo que hacen, como cualquier otro atleta de alto rendimiento. Y este término también se suele utilizar para las imágenes de atletas con discapacidades que muchas veces se usan para citas inspiradoras como la discapacidad no tiene límites o cuál es tu excusa. Entonces, este discurso, esta visión, también que se fue generando históricamente, también se extrapoló a la publicidad que habla de las discapacidades en general. Entonces, por ejemplo, la campaña Orgullosamente Tercos visualiza la determinación de las personas con discapacidad a hacer cosas cotidianas como andar en patineta, pero de nuevo desde una visión ultra inspiradora, por así decirlo. Entonces, esta tal vez baja comprensión de la vida de las personas con discapacidades llevó a que muchos usuarios, por ejemplo, en cuanto a la cuenta de TikTok de Paralympics, de la que estaba hablando, tal vez la consideraban inapropiada o grosera por el tipo de contenido que estaban subiendo, que era un contenido auténtico, era gracioso, tenía memes, era muy real. Pero bueno, la realidad es que la cuenta no solo que estaba siendo llevada a cabo por un atleta paralímpico, que obviamente comprende a la perfección y de primera mano cuáles son las complejidades de la discapacidad. Y además, respecto de esta polémica que se generó un poco, el Comité Paralímpico Internacional también comentó que nadie entiende mejor la discapacidad que una persona con discapacidad y que también contarlo desde su perspectiva también garantiza que el contenido sea auténtico, sea cercano, sea divertido, como comentaba recién. Además, en este caso también muchos atletas reconocieron su apoyo a la cuenta, también dijeron que no se sentían ridiculizados, que creían en el humor para poder ayudar a normalizar la diferencia de las vidas y los cuerpos con discapacidad. Entonces, en este caso, lo que refleja es que el desafío también va más allá del deporte paralímpico o del deporte en general. Entonces, si bien, por ejemplo, el 83% de los consumidores en Argentina reconoce la importancia de los Juegos Paralímpicos en el mundo del deporte, también expresan el deseo de poder ver a estos atletas en una variedad de contextos durante todo el año, como decía al principio de la presentación. Entonces, ¿qué pasa con nuestros medallistas paralímpicos después de los Juegos? Bueno, en general, no los volvemos a ver o prácticamente no los volvemos a ver hasta dentro de cuatro años en los próximos Juegos. Y, además, si vemos esta tendencia, ¿analizamos la representación de la discapacidad fuera del deporte o cuando no estamos en temporada de los Juegos? ¿Qué vemos? Bueno, la realidad es que el panorama no es mucho mejor porque a nivel global la visibilidad de las personas con discapacidad en los medios y la publicidad sigue siendo muy limitada. La realidad es que menos del 1% de las imágenes y videos incluyen a personas con discapacidades. Y también otro dato a tener en cuenta es que, en general, cuando la discapacidad es visualizada, suele ser más a personas que están en silla de ruedas sobre otras discapacidades. Entonces, esto lo que refleja es una visión un poco más limitada y estereotipada de la discapacidad. Entonces, lo que sí me gustaría resaltar es que una representación positiva de la discapacidad no solo se trata de mostrar a más personas con discapacidades o de hacerlo de vez en cuando, sino que es fundamental que esa representación sea genuina, que sea auténtica y que no se limite a eventos específicos como los Juegos Paralímpicos, por ejemplo. Porque la realidad es que las audiencias quieren ver historias que reflejen la inclusión de una manera constante, que se normalice la diversidad de las experiencias de vida de las personas con discapacidades, y también mostrar que, además, que la inclusión no solamente se tiene que limitar al deporte o tal vez a campañas específicas. Bueno, también sí quería mencionar que en Getty Images llevamos más de una década trabajando para romper estereotipos y desafiarlos y crear una representación visual más auténtica en temas ya sea como género, diversidad sexual, religión, salud mental, y obviamente discapacidad en los medios, en la publicidad, en las redes sociales también. Porque obviamente sabemos que las imágenes no solo tienen el poder de reflejar el mundo, pero también tienen el poder de transformarlo. Entonces, un ejemplo de ello también es nuestra colección de discapacidad, que tiene como objetivo central representar a las personas con discapacidades como protagonistas de su vida cotidiana. Entonces, a través de estas imágenes y videos, que pueden ver algunos en pantalla, mostramos a personas viviendo de manera plena, trabajando, viajando, disfrutando de su tiempo libre, con hobbies, en familia, con sus parejas. Entonces, esto lo que hace es brindar a las marcas la oportunidad de conectarse con sus audiencias de una manera más significativa, mientras, además, desafían los estereotipos habituales. Y ya para ir cerrando un poco, también es fundamental que las marcas sean intencionales y conscientes en la selección de sus imágenes y videos, porque representar de manera auténtica a las personas con discapacidades no solo es una responsabilidad social o también tiene que tener coherencia con los valores de cada marca, sino que también es una oportunidad para poder generar conexiones más profundas, más reales, con tus consumidores. Porque la realidad es que creo que las grandes campañas siempre empiezan con contenido que inspira, que desafía nuestras percepciones, pero que también impacta no solo por lo que estamos viendo, sino porque también lo que nos hacen sentir. Entonces, por eso me parece que es algo clave para terminar la presentación. Entonces, bueno, sin mucho más, les agradezco a todos su atención. De nuevo, gracias por invitarme a participar. Y les cedo la palabra a María Belén, de ML, que les va a contar un poco más sobre campañas inclusivas. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, un gusto estar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla con el fin de poder mostrar la presentación. Y si estamos ok, voy a comenzar. Bien, hoy traigo con ustedes un contenido que pretende contarles un poco cuál fue el abordaje de VML hacia toda la temática de diversidad e inclusión, concretamente con foco en accesibilidad, para asegurarnos que las campañas que salgan en conjunto con nuestros clientes sean accesibles, que contemplen la inclusión. Y eso fue realmente un ejercicio que fue evolucionando a lo largo de los años y que creo vale la pena quizá hacer un repaso para que también pueda servir como guía en otros clientes, en otras empresas, en otros equipos de trabajo. Y que sea parte también del aprendizaje nuestro, decirlo en voz alta y ver qué más tenemos adelante para poder proyectar nuevos objetivos. En VML creamos marcas conectadas que impulsan crecimiento. Este es concretamente nuestro propósito. Siempre le agregamos nosotros el cierre que creemos es lo más importante, que es que justamente impulsamos crecimiento con impacto en las personas. Y ese foco en las personas hace que nosotros tengamos que estar muy presentes en la inclusión interna de nuestros equipos y en cómo contagiamos esto para nuestros clientes. Y entonces, para poder hacerlo, entendíamos que teníamos que hacer mucho trabajo interno dentro de nuestros equipos y como compañía para poder contagiarlo a los clientes y a las marcas y poder trabajar en colaboración y poder realmente llegar a campañas que contemplen la gran mayoría de las personas en sus propósitos y en sus objetivos al igual que lo estamos haciendo nosotros. Nosotros habremos comenzado alrededor del 2018 apenas con algunas conversaciones en torno a la sensibilización de inclusión y diversidad. Pero no fue hasta el 2019 que realmente nos empezamos a sentar con personas que tenían discapacidad, que tuvieron la paciencia de poder sentarse con nuestros equipos. Nosotros armamos un equipo multidisciplinario de diseñadores, redactores, personas de estrategia, personas de cuentas, distintas personas que formaban parte de nuestros equipos para poder sentarse con personas que tuvieran una discapacidad y nos pudieran contar en primera persona lo que vivían a menos desde su diaria cuando se encontraban con publicidades o productos. Puede ser de clientes que trabajaban con nosotros o de otro tipo de clientes que estaban formados en parte de la industria, por supuesto, y de cómo la industria publicitaria les estaba afectando o influenciando sobre su vida diaria. Entonces, todas estas charlas, conversaciones que pudimos tener nos permitieron repensar realmente cómo teníamos que conformar nuestros equipos y cómo teníamos que capacitar a nuestros equipos desde dos aspectos, desde el aspecto técnico y después del aspecto humano, crear concientización. Ya en 2020 empezamos a tener sesiones más concretas con clientes, ahí ya esas sesiones, muchas de ellas las encargamos directamente haciendo una breve introducción a lo que era accesibilidad. O sea, accesibilidad en términos de buenas prácticas a aplicar a sus productos. Productos más que nada digitales, que eran la gran mayoría de los productos que trabajamos con estos clientes, para demostrarles las pruebas que estábamos realizando y cómo estas estaban realmente no pudiendo interactuar con una gran cantidad de personas usuarias y cómo de empezar a aplicar estas buenas prácticas de accesibilidad pudieran hasta incluso mejorar la performance de muchos de estos productos. No era solo poder acercarse a mayor cantidad de personas usuarias, sino que también estos productos podían performar muchísimo mejor y llegar al target al que ellos querían llegar. No solo, obviamente, tener un propósito social, sino que ser mucho más completos al momento de tener una oferta, ¿no? Completos y sólidos. también empezamos a incorporar nuevas búsquedas dentro de las redes de inclusión, tratar de revisar nuestro proceso del equipo de talent para revisar cuáles eran realmente los perfiles que estábamos trabajando con nosotros y poder ampliar justamente el campo al que estábamos ofertando y al que se estaba llegando a las ofertas, ¿no? A veces no es una cuestión de que uno no tenga la intención de poder llegar a más personas, pero la realidad es que si nosotros no nos aseguramos que todos nuestros canales sean accesibles y nuestros mensajes sean accesibles, hay un montón de personas que probablemente no se van a poder acercar a nosotros, no es una cuestión solo de la intención que esas personas pudieran tener de ser incluidas. También empezamos a trabajar con un grupo de jóvenes con autismo que se incorporaron a nuestros equipos de calidad un par de personas empezaron a formar parte de los equipos de calidad haciendo revisiones de los productos digitales y encontrando errores dentro de los estándares de calidad que tenían que regir y levantándose los superiores y dentro de un ciclo de trabajo poder incorporarse a nuestros equipos la verdad que fue muy productivo el equipo sigue trabajando muy mano a mano con nuestras operaciones y con nuestros clientes en 2021 lanzamos un curso de introducción a la accesibilidad ya así mandatorio en base a las distintas documentaciones que fuimos captando a lo largo de esos años y las distintas colaboraciones que tuvimos con otras personas y empezamos a hacer otras sesiones de inspiración con los clientes ya no tanto desde el lado de introducción a la accesibilidad sino sesiones de inspiración de sentémonos a hablar y veamos qué les pasa a ustedes qué nos pasa a nosotros y qué puede salir a lo largo de ello también dentro de nuestros equipos hicimos semestralmente si no me equivoco reuniones post-mortem lanzamientos de campaña como para que nuestros equipos pudieran traer a estas reuniones quizá qué creen que podrían haber hecho mejor o qué podríamos haber hecho distinto habiendo ya tomado quizá más distancia del ejercicio y pudiendo quizá ahí implementar en el próximo año la próxima campaña perdón algunas de los aprendizajes que pudiéramos traer en base a estas conversaciones el próximo año si ya creamos un equipo de diversidad equidad e inclusión un equipo de distintas personas con distintas experiencias y distintos equipos que tuvieron ganas de aportar desde otro lugar y pensar en equipo distintas acciones que podían hacerse distintos talleres nos aposamos también mucho en algunos proveedores como Daniela Asa para hacer algunas capacitaciones y algunos ejercicios también empezamos a incorporar nuevos proveedores para distintos tipos de actividades que les voy a mostrar más adelante y lanzamos un curso de diversidad e inclusión que no estaba concretamente enfocado en accesibilidad pero sí realmente se para más desde un lugar un poco como lo habíamos hecho unos años anteriores del lado de concientizar entender justamente todo esto de la relación de poder de los estereotipos de cosas que creíamos que era realmente indispensable trabajar para entender realmente cuál es el impacto de no estar aplicando estas buenas prácticas de accesibilidad en cualquiera de nuestros productos o servicios y empezar a trabajarlo o seguir trabajando desde más profundo así que cualquier persona que para este entonces ya era parte de nuestra compañía lo primero que se encontraba además de otros cursos quizá de compliance que habitualmente no se encuentra se encontraba con la introducción a la accesibilidad los cursos de diversidad e inclusión también lanzamos un programa de accesibilidad de capacitación de accesibilidad concretamente que sí ya era una capacitación más técnica y estaba orientado a distintos roles de la compañía eran distintos cursos que apuntaban más a por ejemplo cómo trabajar una documentación en pdf o como qué tipo de cosas contemplar si estábamos trabajando en un producto audiovisual qué cosas contemplar si estábamos trabajando en un sitio web entonces orientábamos más esas capacitaciones a por ejemplo un desarrollador o un programador o a un diseñador o a un redactor si estamos hablando del lenguaje inclusivo y ya para el año pasado logramos hacer una jornada de inclusión que fue una jornada en donde tuvimos una serie de conversaciones y talleres algunas las dio Daniel Asa otras las vi yo y después tuvimos una serie de talleres de co-trabajo entre nuestros equipos en donde nos sentamos a idear y pensar y nos resultó muy útil contar con muchos de los proveedores con los que nosotros veníamos trabajando porque las ideas que iban saliendo parte de esos ejercicios incluso las podíamos convertir con personas personas con discapacidad que estaban compartiendo la jornada con el resto de nuestros equipos y resultó realmente muy muy productivo y este año realmente nosotros estamos pasando por una una nueva integración de equipos hoy somos VML entonces fue un año de reaprendizajes y de revisión de muchos de nuestro propósito de muchas de nuestras acciones de muchas de las capacitaciones así que estuvimos trabajando mucho sobre estos mismos contenidos pero reforzándolos al total de la población muchos de ellos que quizás son nuevos estos contenidos el grupo de jóvenes con autismo que yo recién les mencioné les conté que algunas de estas personas están trabajando en nuestros equipos ya hace varios años en nuestros equipos de calidad pero ellos también trabajan mucho con nuestro equipo de recursos humanos nuestro equipo de people participando de distintas actividades que se dan dentro de la compañía así que la verdad es que ya sea una actividad de sustentabilidad o sea una actividad concretamente quizás de un evento el equipo trabaja muy mano a mano con el equipo de people y con otros líderes para sacar adelante distintos proyectos y la verdad que resulta muy interesante y muy cálido el encuentro cada vez que tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto él es Manu es una persona con autismo que es parte del grupo es parte del equipo de Ford y de Lincoln del equipo de calidad como les comentaba hace poquito y les voy a reproducir un audio aquí hay un texto descriptivo como alternativo lo voy a reproducir hola soy Manuel Gordillo Ocampo tengo 27 años trabajo en BML antes conocido como Wunderman Thompson desde 2019 trabajo como analista de calidad para las marcas de autos de Ford y de Lincoln soy una persona con autismo y me gusta trabajar ahí porque es un espacio tranquilo no hay mucho ruido y puedo escuchar música mientras trabajo cosa que me encanta porque me mantiene tranquilo concentrado y me ayuda a encontrar todos los errores que tengo que encontrar y avisar a mis superiores para que los corrijan y me encanta también poder almorzar ahí poder disfrutar de los beneficios de pedirme comida de pedido allá y sí es un lugar muy tranquilo y agradable donde trabajo bueno como les comentaba Manu es parte del equipo de calidad y la idea justamente de trabajar con el equipo de jóvenes con autismo realmente fue tener en nuestros equipos y empezar a trabajar más en la diversidad de nuestros equipos ya sean personas con discapacidad o personas de otras comunidades asegurarnos de que nuestros equipos realmente sean lo suficientemente diversos como para poder trabajar en productos y servicios desde otro lugar y poder también llevarle propuestas a clientes que sean realmente disruptivas y que puedan desde un lugar de conocimiento de experiencia a la primera persona llevarle algo significativo que les permita trabajar muy en lleno muy en profundo en sus nuevos propósitos nosotros podemos pararnos desde un lugar de accesibilidad e inclusión pero si no incorporamos a personas con discapacidad en nuestras actividades diarias en nuestros equipos y nos aseguramos de que tengan una voz y de poder generar este vínculo y estas conversaciones la verdad es que difícilmente vamos a poder aplicar las prácticas de accesibilidad porque no es solo una checklist que activar si bien muchas veces puede parecer eso realmente es ir más en profundo y entender cuál es el lugar que les damos en la mesa estas son muchas de las actividades que tuvimos perdón distintos proveedores con los que trabajamos en la jornada de inclusión y algunas de las imágenes que están mostrando distintas personas alrededor de la mesa sentados comiendo participando de una charla básicamente fue una de las actividades que realizamos en las oficinas y algunos de los proveedores inclusivos con los que colaboramos ese día en asociación de padres especiales así como se autodenominan proactiva asociación civil nos sobran motivos que también es un emprendimiento de eventos formado atendidos por jóvenes con discapacidad y también en buenas manos que es una organización social que brinda servicios a empresas realizadas por personas con discapacidad visual concretamente que muchos de ellos continúan trabajando con nosotros en distintos eventos o por distintas razones a lo largo de los meses y a lo largo de eventos quería hacer quizá algún resumen de cuáles son normalmente los temores con los que nos encontramos nosotros en la industria en el momento de conversar con clientes la realidad es que lo primero que suele suceder es que no saben por dónde empezar se sienten como que hay muchísimas cosas por contemplar y la realidad es que sí o sea son muchos años de que no estamos trabajando pensando de una forma inclusiva ni ejercitando una correcta inclusión de las temáticas y de las personas y entonces claro lo que hay que trabajar ahora se siente como realmente complejo hay que hacer un cambio de mentalidad importante pero lo bueno es que tenemos un montón de personas a quienes podemos convocar para realmente incorporar en nuestros ejercicios internos de trabajo y me parece que eso es importante no creer que lo tenemos que hacer solos al contrario lo ideal es no hacerlo solos incorporar a toda una comunidad a la que últimamente no siempre nos estuvimos excluyendo hay mucha falta de tiempo para educarse es verdad o sea lo mismo nos pasa cuando tenemos que hacer una convocatoria para capacitaciones quizá las agendas están muy muy completas y lo mismo le sucede a los clientes es a veces difícil lograr el interés o de los colaboradores o hay falta de apoyo ejecutivo muchas veces nos encontramos con una persona del lado del cliente que está sumamente interesado pero si no tiene el apoyo ejecutivo para financiar algunos proyectos se resulta más complejo obviamente de activarlo y bueno no priorizan la temática porque creo que realmente no están viendo los beneficios desconocen la gran mayoría de los beneficios y está en nuestro lugar tratar de educarlos y de mostrarles realmente los grandes beneficios de empezar a trabajar de una forma inclusiva y de empezar a aplicar las prácticas de accesibilidad los desafíos actuales bueno creo que realmente es muy complejo abordar la interseccionalidad siempre pensamos la accesibilidad como en distintas ¿me escuchan? solo para corroborar si están pudiendo escuchar o ver los intérpretes de lengua bien porque se me apagó el auricular entonces bueno justamente la interseccionalidad es importante de contemplar porque siempre estamos pensando todo como en distintos canalcitos que no se cruzan y la verdad es que todas las personas somos una mezcla de diversidades y identidades muy importante que no debemos de olvidar y muchas veces en nuestros mensajes tendemos a fraccionarlos hay que trabajar mucho sobre los líderes los líderes son quienes nos van a ayudar a exparcir ese mensaje y a reforzar la importancia de aplicar estos ejercicios de inclusión de sentarnos a hablar con más personas de abrir la puerta a más personas y de aplicar accesibilidad realmente a nuestros productos constantemente y con frecuencia cuanto más los líderes tengan esto presente o lo tengan planteado en sus objetivos mejor va a ser el compromiso de la constancia esto de siempre volverlo a poner en agenda nosotros revisamos nuestra agenda anualmente y tratamos de ver ok, qué distinto qué más podemos hacer este año y bueno mantenerse actualizadas las reglamentaciones que es algo que a los clientes les preocupa al menos por ejemplo ahora en Europa salió una nueva reglamentación entonces están teniendo que revisar un montón de sus productos digitales muchas veces acuden a nosotros porque no saben por dónde empezar y de repente están teniendo que replantear absoluto todos sus productos digitales cuando estaban antes quizás más relajados a pesar de que existían estas prácticas de accesibilidad quizás no se las tomaban demasiado en serio y ahora se las tiene pero van en serio y cómo empezar quizás a propósito de responder uno de los mayores temores tanto del lado pidientes tanto del lado de marcas como del lado de compañías que dan el servicio a estas marcas creo que lo importante al principio realmente es identificar esos promotores esos promotores que realmente se sienten convocados por la temática internamente y aquellas personas que pueden ser promotores externos aquellos proveedores aquellas personas que pueden llegar a ser parte de nuestros equipos y ayudarnos a pensar y a contarnos desde su primera experiencia sus puntos de vista y ser parte de ese pensamiento constante de procesos de trabajo de procesos de creación encontrar espacios de oportunidad y a lo que me refiero es bueno si tenemos una pequeña campaña un pequeño proyecto ¿qué quizás es esa ventana de oportunidad que podemos llegar a encontrar para al menos practicar y lograr una pequeña victoria y ver cómo se siente y hacer un ejercicio de repaso con nuestros equipos a ver qué podemos hacer distinto empezar a documentar esas buenas prácticas con el objetivo realmente de incorporar más prácticas y empezar a tener realmente información sólida para capacitarnos internamente y externamente hay un montón de capacitaciones realmente dentro de lo que es el mercado en torno de accesibilidad está en nuestras manos realmente sentarnos y tratar de con estos promotores educarnos lograr más convocatoria lograr que se sumen más personas crear equipos o multidisciplinarios o al menos personas que se sientan también convocadas se sientan escucharnos se sientan también con la voz suficiente como para compartirlo a la comunidad y empezar de nuevo siempre van a tener que empezar de nuevo porque siempre va a haber nuevas cosas para incorporar va a haber a más personas para escuchar y este ejercicio es un ejercicio continuo en el que hay que empezar por algún lugar y es el propio ejercicio el que nos va a permitir aprender y reaprender e incorporar nuevas prácticas y realmente abrirle las puertas a personas que hasta ahora no estamos incluyendo y que son fundamentales al momento de hacer llegar nuestro mensaje y por supuesto convertir así que eso es todo de mi lado muchísimas gracias por esta oportunidad y es un placer estar aquí con ustedes bien creo que me toca a mí voy a compartir pantalla qué tal buenos días a todos un minuto ahí estamos vale bueno mi nombre es Gustavo Belogtei soy argentino hace 10 años que vivo en España y soy responsable de marketing en una empresa que se llama Viajeo para varias marcas en una región que se llama el sur de Europa y para contarles un poco cómo soy soy una persona apasionada por las ideas sobre todo las ideas que pueden transformar el mundo y me gusta cuando me sumo a estos foros cuando hablamos un poco de publicidad e inclusión me gusta siempre remontarme a tratar de entender por qué estamos hablando de publicidad inclusión y accesibilidad cómo llegamos hasta acá y aunque sea de manera muy breve en estos 15 minutos que tengo para contarles me gustaría hablar un poco del contexto de cómo yo al menos veo que el mundo va evolucionando contarles un poco del caso del caso de JB que es una marca muy fuerte en España y también contarles algunos aprendizajes que hemos tenido de aplicar la publicidad y la inclusión y la accesibilidad entonces yo creo que el punto de partida es entender que el mundo cambia muy rápido que el rol de las empresas en el mundo cambia y que también la forma como las marcas comunican evoluciona y me gusta hacer referencia a cómo históricamente vamos cambiando la forma de medir qué es el progreso desde la segunda guerra mundial si uno lo piensa cómo medíamos el éxito o el desarrollo humano era a partir del crecimiento económico si crecías económicamente era un éxito pero ya a partir de la década del 90 se empieza a hablar del índice de desarrollo humano que tiene en cuenta otras variables no solo es suficiente con crecer porque puede haber inequidad o puede haber falta de salud o educación pero cómo estás en realidad desarrollándote como país en todas estas métricas y por qué esto es importante porque a medida que esta concepción del progreso y el desarrollo humano fue evolucionando también el rol de las corporaciones y las empresas en la sociedad fue evolucionando en un primer momento eran tan simple como producir productos bienes y servicios y a medida que el mundo avanza evoluciona también evoluciona el rol que esperamos de las empresas y las corporaciones en la sociedad hasta el punto donde ya son percibidas como un ente integrado que tiene que aportar un valor y surgen conceptos como el triple win hay un montón de share value y un montón de ideas de cómo el verdadero valor es el que generan en conjunto las empresas en colaboración con la sociedad pero eso también se traduce a la forma en que las empresas comunican porque de una manera muy muy simplista esto por favor que nadie me mate que trabaja en publicidad porque es mi visión súper simplificada de cómo evoluciona la publicidad pero en un primer momento la publicidad simplemente lo que hacía era contarte que existía un producto o un servicio con el paso de los años y el tiempo se empezó a mover a un territorio que era mucho más emocional ya no solo te contaba lo que el beneficio que te traía sino que te conectaba emocionalmente con una experiencia y la verdad que en los últimos años se empieza a ver también un desarrollo de la publicidad y la comunicación del propósito donde ya las marcas empiezan a tener un rol activo en la sociedad y toman una postura y buscan transformar la sociedad en la cual participan y esto nos lleva entonces a entender un poco el caso en el cual yo he trabajado y la empresa para la cual trabajo que es Diageo primero les voy a hablar muy rápido de Diageo para los que no conocen la empresa Diageo es un grupo internacional que está en más de 180 países es una empresa que produce lo que llamamos bebidas espirituosas es decir marcas de whisky ginebra vodka etcétera tiene muchas marcas muy internacionales y lo que es interesante es que Diageo tiene como propósito de negocio celebrar la vida todos los días en todo lugar nosotros creemos que nuestro propósito es fomentar la unión de las personas y estar ahí cuando están celebrando celebrando su vida y dentro de los valores de la compañía y de los programas que tenemos tenemos una plataforma que se llama Espíritu de Progreso que tiene objetivos al 2030 que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que son transversales a toda la compañía van desde recursos humanos producción comunicación y se sostienen en varios pilares pilares que tienen que ver con la protección del agua un pilar que tiene que ver con el obviamente promover el consumo responsable y una parte muy importante que tiene que ver con la inclusión y la diversidad ¿y por qué la inclusión y la diversidad? porque creemos de manera muy convencida que el mundo es mejor cuando es diverso y es inclusivo y de hecho tenemos objetivos de negocio muy ambiciosos que tienen que ver con por ejemplo tener para el 2030 el 50% de las posiciones de liderazgo cubiertas por mujeres también tenemos plataformas que buscan integrar la diversidad en otros aspectos del trabajo o tenemos plataformas de formación para crear posibilidades para personas con pocos recursos etc. ¿pero por qué traigo este cuento un poco todo esto? porque cuando uno uno piensa ¿cómo llegó una marca a trabajar en una problemática tan seria como es la accesibilidad hay detrás una empresa con unos valores y unos programas que están que están enraizados en el ADN de la cultura de la compañía y que te permiten por lo tanto trabajar en este tipo de proyectos ¿no? porque están de manera está integrado de manera muy natural entonces ahí es como llegamos al caso puntual de la marca JB y que les voy a contar ¿no? entonces la marca para darles contexto fue históricamente la marca número uno de whisky de España hace 30 años era una marca muy muy icónica pero con el tiempo fue perdiendo relevancia ¿no? fue volviéndose como más insignificante ¿no? y en ese contexto lo que nos propusimos fue volver a repensar un poco la estrategia de la marca era una marca que siempre había estado en las fiestas en la celebración dijimos bueno ¿cómo haríamos para que esta marca vuelva a estar vigente? y decíamos si en el pasado esta marca fue la marca que unía a las personas ¿qué significa en el siglo XXI unir a las personas? y la verdad que nos dimos cuenta que unir a las personas significaba que nadie se quede fuera de la fiesta que todo el mundo pudiera ser parte de la celebración y nuestro rol iba a ser remover aquellas barreras que impedirán a la gente celebrar y sentirse integrados y ahí creamos esta plataforma que se llamó Hay ganas de celebrar empezamos este recorrido hace tres años en un primer momento lo que decidimos fue detectábamos colectivos que tuvieran una gran necesidad de integración en ese momento en España descubrimos que el colectivo LGTBIQ Plus estaba teniendo estaba sufriendo porque bueno la problemática puntual que en ese momento descubrimos es lo que se llamó sexilio que era cuando cuando el colectivo debía abandonar su pueblo de origen en España rural por no sentirse integrados bueno a partir de esa problemática empezamos a desarrollar toda una plataforma que buscaba llevar el orgullo la celebración del orgullo a todos los pueblos de España la trabajamos de manera consistente durante dos años y a partir de ese momento empezamos a tener resultados muy concretos incluso en colaboración con diputados con congresos con leyes y cuando veíamos que habíamos hecho un recorrido bastante amplio dijimos vamos a empezar a abrirnos a colectivos nuevos para empezar a ampliar el trabajo que veníamos haciendo fue ahí que empezamos a entender la problemática del colectivo de las personas que tienen una discapacidad para darles un poco de contexto en España el 20% de los hogares tiene algún tipo de tiene una persona que tiene algún tipo de discapacidad y haciendo estudios descubrimos que el 91% encontraba barreras a la hora de disfrutar del ocio de salir y disfrutar y ahí empezamos a hacer un montón de trabajo trabajamos con ONGs como Best Buddies como también con la Universidad de Berkeley en California empezamos a entender con Illunion que es uno de los organismos más importantes de España para entender qué barreras tenían este colectivo por qué no salían y lo que nos decían fue muy importante algo que se comentó acá es que hay que tener una vida normal común y corriente pero tienen dos problemas uno no tienen acceso a la información y tienen miedo de sentirse discriminados cuando salen de fiesta y a partir de eso hicimos un estudio y creamos una plataforma que se llamó Mi Gran Noche Mi Gran Noche es una canción muy icónica de España que siempre se pone cuando en los momentos de mayor fiesta y la plataforma tenía como objetivo crear conciencia sobre esta problemática para que las personas con discapacidad pudieran salir pero también tenía como objetivo formar a lo que nosotros llamamos la hostelería la hostelería son los bares de España que son 300.000 formarlos para que supieran cómo poder crear condiciones para que las personas con discapacidad pudieran salir tener una buena experiencia les pongo un video del caso párate a pensar cuántas veces has visto de fiesta a una persona con discapacidad pocas muy pocas o directamente ninguna raro verdad sobre todo cuando el 15% de la población es decir mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad que pasa que a ellos no les gusta bailar ligar o brindar con sus amigos o simplemente es que estamos muy lejos de la inclusión real en JB seguimos trabajando para que nadie se quede sin celebrar por eso este año hemos querido demostrar que él, ella y ellos también existen y que tienen las mismas ganas de fiesta que tú por eso en la semana de las personas con discapacidad lanzamos Mi Gran Noche una plataforma a favor de la inclusión que rompe con un tabú del que nadie había hablado hasta la fecha ¿la gente se cree que los discapacitados no salimos de fiesta o cómo va esto? para comunicar nuestro propósito lanzamos un spot en el que varias personas con discapacidad reversionaban Mi Gran Noche y lo convertimos en el himno de todos realizamos un estudio para descubrir las barreras que les impiden disfrutar de su Gran Noche y con toda esta información creamos un curso de formación para la Viajeo Bar Academy que hará que más de 7000 bares y discotecas sean lugares más accesibles y junto a Ilunion desarrollamos una guía del ocio para personas con discapacidad que hemos hecho llegar a 28.000 profesionales de todo el mundo gracias al apoyo de los medios de comunicación conseguimos difundir nuestro mensaje a gran escala y de verdad que lo agradecemos porque nuestro presupuesto era bastante reducido y con lo que conseguimos un gran sentimiento positivo en redes sociales además subieron las ventas en el canal de hostelería y en supermercados mientras que otras marcas estándar siguieron bajando conseguimos rejuvenecer y mejorar la imagen de la marca y acercarnos al target más joven y además fomentamos un debate social que llegó hasta el congreso y que impulsó un cambio en la constitución y lo más importante hemos sido la primera marca en atreverse a decir que las personas con discapacidad tienen derecho a salir de fiesta que está bien llamarlos superhumanos y animarles a cumplir sus sueños pero también está bien animarles a que disfruten y ya era hora de decirlo Muy bien obviamente esta es una plataforma a largo plazo seguimos formando la hostelería seguimos compartiendo esta guía que les conté que desarrollamos con el Union con todo en una plataforma a través de todos los equipos de Diageo globalmente seguimos haciendo acciones de concientización y estamos trabajando en una plataforma para que todas las campañas de Diageo sean accesibles entonces consideraciones finales por ir rapidito que ya se nos acaba el tiempo algunos grandes aprendizajes para mí de todo este proyecto primero es no toda marca necesita una campaña de propósito es muy importante entender en qué estadio estás cuál es el rol que quieres que juegue esta plataforma pero si llegas a hacer una campaña de propósito para mí lo más importante son cinco puntos hazlo en cuenta uno lo más importante tienes que entender a tu consumidor asegurate de que de que estás sostenido en algo que es real auténtico que tu consumidor va a valorar porque si no puede generarte un efecto contrario segundo tienes que ser fiel a tu ADN de marca esto significa que si vas a construir propósito tiene que ser un espacio un lugar natural donde tu marca pueda vivir nosotros trabajamos con la noche y con la inclusión y la celebración porque históricamente había estado ahí no podríamos haber ido a un espacio donde no fuera natural para la marca tercero es muy importante entender el contexto cultural ha habido casos en Estados Unidos donde marcas han intentado hacer algo parecido les ha ido muy mal y hay que entender un poco qué es lo que está pasando cuál es el pulso de la sociedad y hasta qué punto meterme en la conversación de la manera adecuada tiene sentido o no tiene sentido cuarto es más importante hacer que decir o sea si hay lo primero es entender la problemática y transformarla después si lo amplificas y lo complicas está muy bien pero lo importante es hacer porque si no tenemos un problema y lo último es compromiso a largo plazo o sea las plataformas de este tipo son para lograr un efecto transformador en la sociedad necesitan extenderse en el tiempo no pueden ser una vez y desaparecer tiene que haber un compromiso de la compañía del negocio para llevar esto adelante durante mucho tiempo así que bueno nada eso sería todo por mi lado bueno muchísimas gracias Gustavo muchísimas gracias por todas las presentaciones les invito a a prender sus cámaras así podemos tenemos unos cinco minutos para hacer un cierre final súper interesante inspirador nos deja también muchas reflexiones estoy viendo alguna de las preguntas y consultas en el chat Gustavo preguntan si pueden compartir la guía de ocio que presentaste ningún problema yo la puedo compartir lo único es respetar los derechos de Illunion que fueron los que co-crearon con nosotros la guía pero la puedo enviar y cualquiera puede acceder a esa y compartirla cuanto más gente la vea mejor sin problema buenísimo muchas gracias bueno y Victoria Belén súper interesante también sus presentaciones sobre todo cómo acercan la mirada de que un contenido es lo por contenido el vínculo que hicieron también entre estos contenidos y la fidelidad de las marcas y la representación de las personas en toda su autenticidad así que ahí les queda espacio si quieren agregar informalmente algún comentario más o alguna reflexión que quieran hacer podemos abrir micrófono y ocupar estos minutos Victoria, Belén o Gustavo si quieren hacer algún comentario final no creo que todos estamos de acuerdo creo que todas nuestras presentaciones apuntaban a lo mismo así que un placer para mí poder participar de este panel así que de nuevo muchas gracias igualmente me sumo al mensaje de Victoria ha sido un placer y cualquier cosa obviamente saben que pueden contactarnos por nosotros a través del LinkedIn y bueno nada estamos a disponibilidad buenísimo ahí Elizabeth también les compartió la campaña mi gran noche que estaban preguntando en el chat por supuesto que tenemos que repetir esta sesión es nuestra primera sesión en la alianza sin estereotipos este año definió los ejes de trabajo en función de los estereotipos más presentes en nuestra vida cotidiana esto es una encuesta que hizo Ipsos para la alianza sin estereotipos en el 2023 donde salen en primer lugar los estereotipos que tienen que ver con el género en segundo lugar los que tienen que ver con los estereotipos a nivel etnias y nacionalidades en tercer lugar con los que tienen que ver con discapacidades y diversidad corporal así que en función de esos contenidos estamos definiendo nuestros webinars para sacar estas herramientas y además para generar la reflexión vamos a tener una próxima sesión en el mes de noviembre sobre género generaciones y edadismo y todos los estereotipos que recaen sobre la edad pronto lo vamos a anunciar estamos muy agradecidas con Daniela y con Jennifer quienes hicieron la interpretación en lengua de señas lo hicieron de manera voluntaria en esta sesión y así que estamos muy muy agradecidas y agradecerles una vez más a Victoria a María Belén y a Gustavo por la excelente calidad de sus contenidos y ayudarnos a levantar la vara de este ciclo de talleres así que ahí veo que en el chat compartieron algunos recursos más en breve les anunciamos los próximos talleres y les invitamos a seguir en contacto muchas gracias y que tengan lindo día que Gustavo lindo final de día y el resto lindo día muchísimas gracias gracias